Música Vean ustedes, estas imágenes son verdaderamente increíbles Nos llegan desde Piura En el penal de Piura, los miembros del INPE han detectado Que se estaba intentando ingresar droga Usted no lo va a creer, pero es cierto, ahí están las imágenes En cancha, en cancha serrana Y en piezas de pollo Vean ustedes, en el interior Un trabajo pues de cirujano, ¿no? Para ocultar justamente el estupefaciente en la comida Dentro de los granos de cancha y dentro de los trozos de pollo Vean ustedes, se las habían ingeniado para camuflar la droga Ellos creían que de manera perfecta Pero no, finalmente el Instituto Nacional Penitenciario Ha logrado intervenir a tres mujeres Cuando justamente estaban tratando de ingresar las sustancias ilícitas Escondidas en el alimento En el primero de los casos se ha intervenido a Elizabeth de los Milagros Gómez Rojas Cuando pretendía ingresar la droga en la cancha Así que ha sido detenida También se registró la misma situación con Erika Elizabeth Martínez Manchego Cuando intentaba ingresar cancha serrana También parece que es una táctica que están empleando varias personas Ella también ha sido detenida Le estaba tratando de hacer ingresar la droga a un interno A Jonathan Yampiera Sencho Manchego Comparten el apellido, así que deben ser familiares Un interno procesado por el delito de robo agravado Que estaba interno Está interno en el pabellón 6 En la celda 13 Seguramente también va a ser han causado Y la tercera persona intervenida es Roxana Aurora Noé Gómez de Salazar Que se le encontró dos tuppers de comida preparada Y se logró detectar en los trozos de pollo En 25 pedazos de carne La droga Introducida dentro de los trozos de carne Era marihuana en este caso Que iban a ser entregadas a su hijo Nada menos A Josué Manuel Salazar Noé Que tiene sentencia a 7 años y 6 meses Por el delito también de robo agravado Él cumple la condena en el pabellón 6 En la celda 16 Las autoridades ya han derivado a estas personas Hacia la fiscalía Para que sean acusadas Parece que van a tener que compartir Celda pues con sus familiares A los cuales le trataban de ingresar la droga